Sede de Pasco Estamos disputando el partido entre Daniel Margieli Contra Federico Revinaro Por el torneo de Shanghai de la novena categoría El partido se está disputando en la cancha 2 de la sede de Pasco Ahí lo vemos a Daniel Daniel Margulies Contra Federico Revinaro 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 El Espíritu Santo ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!